Entonces el tema de hoy, biología moderna, de los tres paradigmas fundacionales a la ingeniería biológica. Y encontramos y concluimos, nosotros pusimos, que un paradigma es un modelo, que sería entonces una representación aceptada por consenso de los profesionales sobre un tema en el que son expertos. Entonces suponemos que estos profesionales, en el caso de los paradigmas fundacionales de la biología, tendrían que ser biólogos. La comunidad de biólogos, de hecho la comunidad internacional de biólogos, se ponen de acuerdo en cuáles serían los modelos sobre los que se basa la conceptualización actual de la biología. Y mencionamos que son básicamente tres los paradigmas en los que se funda la descripción y la comprensión actual de la biología como el estudio de los sistemas biológicos, de los seres vivos, sistemas biológicos, los seres vivos en el planeta Tierra y quizá más allá, abrindo un poquito la puerta. ¿Cuáles son esos tres representaciones o modelos o paradigmas en los que se basa el conocimiento y la comprensión de los seres vivos hoy en día? ¿Son cuáles son escritos? ¿Alguien los quiere leer? ¿Quién sea? A ver. ¿Estaría ser cuando le digo que no le digas a cada uno? A ver, que no le digas los tres y luego vamos desglosando. ¿Tenería celular, tería genética y tería evolutiva? Evolutiva. Ok. Ahora sí, vayamos. ¿Qué dice o cuál es el enunciado o el modelo de la teoría celular? Todos los organismos están formados por células y la célula es la unidad fácil. Ok. Datemos incluso de... a veces las teorías están compuestas por leyes y a veces las leyes se expresan en el lenguaje matemático. A veces el lenguaje matemático en simbología matemática. Y a veces el lenguaje matemático no necesariamente en simbología matemática. La matemática en este sentido se convierte en una herramienta para ser más precisos y exactos en lo que uno está diciendo. En el modelo. Bueno, un modelo puede ser una ecuación matemática o puede ser una descripción gramatical, un enunciado gramatical. Hagamos ahorita la definición con base en un enunciado gramatical. Es lo más sintético posible, lo más compacto posible. Dicen que al buen entendedor, pocas palabras. Entonces, decías, perdón por mi rollo, ya sé que ustedes son buenos entendedores. Teoría celular, entonces es... Todos los organismos, incluso busquemos menos letras, en lugar de están, puede ser... Todos los organismos están formados por células. Se forman con células. ¿Decías algo más? La célula es la unidad que mordemos. La unidad básica es la célula. Coma, que es la unidad básica. Y así no vuelvo a escribir célula. ¿Bien? Ok. Entonces, todos los organismos se forman con células. Así que... Que son... Estamos hablando de las células. Que son la unidad básica. Aquí todos los fórmulos con la gramática. Son la unidad básica. No tenemos que poner... Son las unidades básicas. Son la unidad básica. La unidad básica es la célula. ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Todos están de acuerdo? ¿Por consenso aceptamos la teoría celular? ¿O hay alguien que disiente? Puede haber disenso. Ahí tienen que estar de acuerdo. Sin embargo, si esto pretende ser una explicación basada en ciencia, tiene que haber evidencia que sostenga esta teoría para que sea entonces una teoría aceptable. Si no hay evidencia que no sostenga, podemos dudar de ella. Puede hacer una teoría falsa, una falacia. Ya hablamos de ellas. ¿Cuál es la evidencia en la que se sustenta la teoría celular? Las observaciones con los instrumentos adecuados a través de los S llegan a esta conclusión. ¿Cuándo se postuló esto? ¿Cuándo? Fue a lo largo de un periodo. No corto, por cierto. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo postuló? No fue una sola persona. Fueron varios. ¿Nombres? Sí. ¿Var Simpsons? Ok, pongamos acá. Uno. De la teoría celular, algunos proponentes fueron... Robert Cook, británico. ¿Quién más? Le deténmelo porque en alemán soy malísimo. Sí, en alemán no creo. W... 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 Ahora, ¿V con B? Ah... Les digo que fue malísimo. W... ¿Quién más? ¿Quién? ¿Quién? ¿Layden? S-C-H... ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Eh? ¿Eh? ¿Líben? 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 ¿U-E-N-O-E? Además holandés, en holandés estoy peor. Pero holandés es una de las líneas más complicadas que hay. Dicho por los holandeses. Tengo un amigo holandés que fue lo que me dio. Te prometo que voy a aprender holandés. Me dicen, no hagas promesas que no vas a cumplir. Sí, es muy difícil el holandés. Y no se diga el holandés errante. Bien, ok. ¿En qué época? ¿En qué época? No podemos hablar de años, tenemos que hablar de siglos. Siglo XVIII aproximadamente. Siglo XVIII. Como vemos, entonces fue el primer paradigma. Aproximadamente en el siglo XVIII. Huck fue, si no metía siglo XVII, 1600 y algo. Porque Huck fue contemporáneo de Newton. Entonces fue en el siglo XVII. Siglo XVII. Fueron varios. No fue en nadie, no fue en una década. Fue en varias décadas. Ahora no va a llegar décadas del siglo XVII. Por lo menos. Y no sé si incluso llegó hasta el siglo XVIII. O sea, no fue fácil de aceptar eso. No fue fácil de tener la evidencia clara. Tuvieron que ser varios. ¿Qué hacían? ¿A qué se dedicaban? ¿Eran profesionales de qué? ¿Qué estudiaban? ¿Eh? Naturalistas. La física formalmente, no sé, creo que todavía no se le llamaba física. La física sería la de Aristóteles. La que se manejaba todavía entonces. Ya medio modificada desde principios del siglo XVII a partir de los trabajos de Hitler y Galileo principalmente. Son los dos fundadores de la física. Nosotros nos evocamos a la biología. Estamos hablando de los paradigmas fundacionales de la biología porque somos biólogos. Nos estamos formando como biólogos profesionales y queremos entender a la biología. No solamente sus leyes, sus teorías y sus paradigmas, sino su historia. También es importante. ¿De dónde venimos? Estemos uno de acuerdo, nos guste o no, nos tengan traumados o no, nosotros somos lo que somos porque venimos de nuestros padres. Aunque reneguemos de ellos. Se vale. Hasta que uno llega a un etapa en la vida y le digo, uno está frente a un menor de edad y le va a decir algo y uno dice, lo mismo que me dijo mi papá o mi mamá. En eso cae uno cuando es padre. ¿Qué pasó cuando me convertí en padre? Que de repente me di cuenta que estaba yo repitiendo muchas cosas que dije, no, es que mi papá se está equivocado, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué es necesario? Tenga una razón. Bueno, ok. Entonces, nuestros padres de la biología somos multiparentales. La contribución genética fue mucha. Eso suena a orgía. Y además puros hombres hablan de generados, los biólogos. Están igual. Los fundadores de la física son Galileo, Kepler, Newton, ya posteriormente. Digo que Newton es segunda generación. Newton es hijo de Galileo y de Kepler. Galileo y Kepler fueron contemporáneos. De hecho, se cartearon ellos. Igual que Hooke y Newton se bronquearon. Y Newton además con Leibniz en las matemáticas. Newton era un hijo de Vice. Bien, bueno, como persona, como matemático era genial. Y como persona tenía un genio en los mil demonios. Bien, entonces, Hooke, Birhau, Sliden, Svan y Leibnhoek son algunos de los que contribuyeron con observaciones y hallazgos a encontrar que todos los organismos, no importa dónde vean con el microscopio, todas las cosas que se mueven y que tienen propiedades de seres vivos, y algunas que no se mueven pero tienen propiedades de los seres vivos, están formados por células. ¿Alguien viciente? ¿Alguien está en desacuerdo? ¿Alguien no? ¿No, no, 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 no? ¿Alguien ha encontrado una evidencia en contra de esto? ¿Alguien ha encontrado una evidencia en contra de esto? ¿Alguien por ahí, por ahí va a ver? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo vamos a ponerle para la audiencia? ¿Sí? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? La teoría celular es una teoría, por lo tanto es un hecho. Todos los seres vivos se forman con células y es la unidad básica, fundamental. No hay algo más pequeño de lo cual vivo, de lo cual se forman los seres vivos. ¿Alguien conoce a algún otro ser vivo que no esté formado por células? ¿Alguna? ¿Eh? ¿Los virus? A ver, mencionas a los virus. Los virus. Pongamos acá. ¿Y los virus? ¿Y los virus? ¿Y los micoplasmas? ¿Y los priones? ¿Qué son? ¿Han escuchado de alguna otra cosa rara, así como esas? Nanobacteria, ¿no? ¿Eh? No, no vi nanobacteria. Las nanobacterias deben cumplir con propiedades de bacteria, por nano, porque son pequeñas. Es que cuando lo he visto decía que eran, no eran bacterias, a ver, no sé por qué tienen ese nombre, pero no eran bacterias. Eran como proteínas, también, que interactuaban con los organismos. ¿No se tendría como proteínas de virus? Eran parecidos. En una sesión posterior, vamos a entendernos a revisar cuáles son las propiedades de los seres vivos. Las propiedades de los organismos, o sea, propiedades de las células. ¿Por qué son la unidad básica fundamental de la biología? ¿Cuáles son sus características? ¿Qué hacen? ¿Qué no hacen? ¿Y qué requiere cualquier célula hacer para que sea aceptada como célula? Y por lo tanto, como ser vivo, como un ser vivo, como un organismo. Los virus, vamos a revisar, tal vez los micoplasmas, tal vez los plonis, tal vez las nanobacterias. Entonces, ¿tendrán esas mismas propiedades? Si las tienen, entonces, tendríamos que modificar el paradigma. ¿Bien? O quizá tendríamos que modificar la definición de esas cosas. Ahorita podríamos llamarle cosas biológicas. Pero no organismos. El organismo más simple tiene que estar formado por una célula, como las, incluso las arqueobacterias. Que son las bacterias más antiguas. Descendientes de las más antiguas que suponemos que existieron. No son las mismas ni son iguales. Han cambiado en el tiempo a lo largo de 3.600 millones de años. Pues algo debe no haber cambiado. Nadie es igual de neurótico toda su vida. A ver si son más. Bueno. Entonces, podemos ya pasar al segundo paradigma. La teoría genética. ¿Quién nos da una definición breve, sintética, de la teoría genética? ¿Podría ser la característica de cada plática? La característica, más bien la herencia. Este fenómeno llamado herencia, tendríamos que definirlo luego. A diferencia del material que revisaron sobre la teoría celular, que es muy conciso y preciso en las definiciones y hasta en los nombres. El material que revisaron es un documental para público general, pero aún así tiene información muy buena y hasta especializada, diría yo. Sobre el origen de la teoría genética. Bien, comenzamos un poquito al revés. La teoría genética. Dos. Segundo paradigma, como en cuanto a estructura conceptual, pero fue el tercero que históricamente se descubrió. Dos. ¿Quién o quiénes postularon la teoría genética? Gregor Mendel. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Se suele que años después se encuentra en la teoría y ya ahora sí la... Ok. Mendel, ¿cuándo? ¿Se menciona el año? El video menciona el año. A lo mejor me equivoco porque mi memoria luego es pésima. Pero según yo fue en 1865. Verifiquenlo. ¿Sí? No, no, no puede ser 56. Porque fue después de la teoría evolutiva. Y la teoría evolutiva, no voy a adelantar un poco a esto. Tres. La teoría evolutiva fue planteada en mil... Fue publicada, de hecho, en 1859. Hubo dos publicaciones, de hecho, una publicación breve, en un paper, una carta, algo así como una carta, en 1858. Y al año siguiente, salió, se publicó en la edición grande, completa, en 1859, se publicó ya en in extenso la teoría evolutiva. Entonces, como se dan cuenta, fue antes que la teoría evolutiva. Es contemporánea a la misma época, como Huck, Virgo, Ligenhuck. Pero, a diferencia de... Menciono el material que revisaron sobre la teoría celular, que algunos de ellos se conocieron y, de hecho, de alguna manera colaboraron, cambiaron ideas. No es el caso de... Ah, y mencioné yo que Galileo y Kepler, no sé si se conocieron físicamente, pero sí se comunicaron entre ellos. Hay documentos, hay cartas, escritas por Galileo, dirigidas a Kepler y respuestas de Kepler a Galileo. Pero, incluso, hubo publicación de volumen, vamos a decir, libros, donde alguno escribió un ensayo sobre el trabajo del otro. Kepler escribió sobre las observaciones de Galileo. En el caso de Mender y de los autores de la teoría evolutiva, no voy a poner el nombre para no perder un poco el orden, Mender y los autores de la teoría de la evolución no se conocieron. Ni siquiera supieron que existían mutuamente. Hay por ahí algunos chismes que dicen que no, que sí, que fíjense. No hay evidencia histórica, no hay evidencia documental histórica, por tanto, que sugiera que existían desconocidos. O que ya se hayan comunicado que no se hayan conocido a la persona. O que hayan sabido que el otro, por ahí había alguien trabajando sobre eso. Pero, desafortunadamente, no fue así. Porque quizá la historia habría sido muy diferente. Entonces, Gregor Mender, trabajando, haciéndole al monje. No, sí era monje. Y de hecho, también fue profesor de naturalismo. Preguntaban si eran naturalistas, eran filósofos, eran matemáticos, no eran ni físicos. Cook, sí era ingeniero, era arquitecto, pero aún no era físico, porque la física no existía. La física estaba en construcción, conceptualización. Dicen que el fundador de la física hasta experimental fue Galileo, con el plano inclinado y el péndulo. Pues fue un matemático experimentador, que a partir de su análisis matemático de la naturaleza, pudo sentar los fundamentos de la cinemática y, por lo tanto, de la física. Pero él nunca habló o escribió sobre física. Sí sobre mecánica, pero no sobre física. Ya ni siquiera, y Galileo muere en 1642, en enero de 1642 muere Galileo. Y en enero de 1643, en el calendario gregoriano, 25 de diciembre de 1642, en el calendario juliano, nace Isaac Newton. Isaac Newton, a los 22 años, se gradua de la Universidad de Cambridge y en ese momento está trabajando como matemático y como teólogo y desarrolla la explicación del sistema orbital de Kepler. Para lo cual, desarrolla las tres primeras leyes de la mecánica newtoniana, o de la mecánica clásica, o de la dinámica, funda la dinámica, y lo publica en un texto titulado, filosofía natural y principia matemática. Principios matemáticos de la filosofía natural. No se titula el libro física, ni siquiera dinámica, filosofía natural. Eran filósofos, naturalistas, se acaso, a diferencia de otros filósofos. Y eran filósofos matemáticos. La física como concepto disciplinar no existía. Siglo XVII. Ni siquiera a la muerte de Newton, ya en el siglo XVIII. Él muere a los 85 años de nada. En el siglo XVIII, por lo tanto. Se van construyendo y asignando estos nombres y conociendo posteriormente. Cuando Gregor Mendel trabaja ya a mediados del siglo XIX, ¿cuánto tiempo pasa del planteamiento de la teoría celular al planteamiento de la teoría genética? 200 años. Del siglo XVII al siglo XIX. 200 años. Para pasar al segundo paradigma de lo que luego sería llamado biología. Se le llamaba naturalismo. No naturismo, ese es otro. No andaban ahí con los probióticos, el yogur, no, no. Nada que ver. Entonces, Mendel era un monje que de hecho se forma académicamente como matemático. Más que como naturalista. Solo que como matemático le interesa la naturaleza. Habría sido uno de los primeros biomatemáticos. Y como dice en el video, de hecho en el documental, lo que él presenta en un simposio, en lo que es actualmente la República Checa, él manda su trabajo, dice que va a presentar un trabajo sobre la herencia en las plantas. Hay muchos naturalistas ahí esperándolo para escuchar su trabajo, su hipótesis. Y él se avienta a una disertación sobre modelos matemáticos. Sucede lo que tenía que suceder, todo el mundo se duerme, nadie entiende nada, nadie hace preguntas, y él se va muy triste. Él esperaba, lo que encontró fue fabuloso. Descubrió las bases de la herencia biológica. ¿Por qué sí o no nos parecemos a nuestros padres, más o menos? El ejemplo que se da en el plazo del documental en cuanto a la herencia humana, desafortunadamente, involucra variantes de la teoría genética fundamental. Así como la teoría gravitacional de Newton es parcial, da alguna explicación muy buena, numérica, matemática, pero que no alcanza a describir con precisión y exactitud a todo lo que se mueve alrededor del Sol. Por ejemplo, en los cálculos de la fuerza de gravedad con las ecuaciones de Newton, hay un error, se presenta un pequeño error de unos cuantos centímetros en el caso de la órbita de Mercurio. Había un error en la teoría newtoniana, la cual luego es, ese error se corrige con el modelo de la teoría gravitacional de Einstein, la teoría general de la relatividad. No es que haya mostrado que Newton se había equivocado, no, sino que complementó la teoría gravitacional de Newton. La hizo una descripción más precisa, más exacta y más general de la gravedad, sin importar las magnitudes de las masas. El problema de la gravedad, la teoría gravitacional de Newton, fue que la masa del Sol es demasiado grande y afecta a la masa de Mercurio, demasiado pequeña, de manera un poco diferente. Hay una variación ahí. se ajusta con el modelo de la teoría gravitacional de Einstein. Algo similar sucede con Mende. Describen los fundamentos básicos de cómo se transmite la herencia en las células, sin importar si es una bacteria o es un organismo multicelular eucariótico. ¿Qué es lo que dice entonces? En pocas palabras, ¿cómo lo dirían ustedes? La teoría genética. Pongámoslo así, en pocas palabras. Comencemos ya, si es un poco al revés. Así como la teoría celular dice que la unidad básica es la célula, la unidad hereditaria, ¿cómo lo dicen ustedes? En el caso de la teoría celular, la unidad es la célula. En la herencia, la unidad es el gene, digamos, o los genes. La unidad hereditaria es el gene, en buen español. No gen, eso es en inglés. Gen. La unidad hereditaria es el gene. Y hay de varios tipos, dominantes, recesivos, de hecho es todo un modelo matemático. Por cierto, planteado en forma de matrices. Son esas tablitas donde se pone dominante, dominante, recesivo, recesivo, se ve la dominación y se ve entonces cuál es, partiendo del genótico, se define el fenómeno. Pero en pocas palabras, podemos sintetizar como la teoría genética afirma que en todos los organismos la unidad hereditaria es el que describe cómo va a ser ese organismo, cómo es y cómo va a ser, es el gene. Los planos. ¿Eh? Los planos. Los planos para hacer a los seres vivos están escritos en forma de genes. Están dibujados en forma de genes. Ok. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay consenso? ¿Hay disenso? ¿Hay un interés de acuerdo? ¿El típico que nada más vota en contra para votar en contra? En una buena denuncia sí que tiene que ver oposición. ¿Sí? Por cierto, esto no es democrático. No se basa en la opinión de la gente o de las mayorías. Se basa en la evidencia. ¿Cuál es la evidencia? Eso es lo que está más precioso en ese documental. Es el primer documento que veo en mi vida que me explica no con palitos y bolitas, sino con chícharos, rugosos y lisos, cómo le hizo Mende y cuál es la evidencia. Fue un trabajo para Morge, literalmente. ¿Lo harían ustedes? ¿Yo? Paso. Por eso me he dedicado como biólogo a lo que me he dedicado como biólogo. Yo tengo poca paciencia. Entonces, yo no puedo estar mucho tiempo en un experimento. Tiene que hacerse rápido. Se tiene que poder armarse rápido, hacerse rápido y verse los resultados rápido. No voy a estudiar el ciclo de vida de la tortuga Galápagos. Eso no creo vivir para contarlo. Entonces, eso nos lleva a las Galápagos. Hemos hablado previamente de falacias. Hay falacias. Hay las de mala fe. engaño, la mentira de mala fe para engañar a la gente para asustar de la mente. Y hay el de buena fe por ignorancia, por tradición, el ratón de los dientes, los reyes magos. la teoría evolutiva. ¿Qué dice la teoría evolutiva? 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 No abuses tampoco. Ah, bueno, este... ¿Qué dice la teoría evolutiva? ¿Qué dice la teoría evolutiva? Las especies. Las especies... ¿Será por eso que... Comencemos a... Hagamos la teoría evolutiva. Al revés. Comencemos por los nombres de los hombres. Otra vez, hombres. Fue en un monasterio y fue un monje, no fue una monja. Si estuviéramos hablando de literatura, si nuestro tema fuera la literatura, pues quizás estaríamos hablando de monjas como Suer Juan. Una intelectual de su época. Yo creo que si hubiera tenido otra influencia cultural, tal vez se habría dedicado a la ciencia. Mucha de la ciencia moderna, después del renacimiento, se hizo precisamente en cuerpos religiosos, en organizaciones religiosas, al interior de religiosas por religiosos. Quizás porque tenían el tiempo, el lugar, el espacio y la información para poder hacerlo. Son quienes rescatan los materiales que quedan de la cultura clásica a la caída del imperio romano. Entonces, ¿quiénes son los postulantes de la teoría evolutiva? Charles Darwin. E independientemente, ¿eh? No. No. Darwin lee a varios autores de su época y un poco previos. Algunos, incluso después de que regresa a el diario en el libro, lee a los trabajos de un geólogo, Charles Lyell. Eso, luego, lo pinta bien y lo preguntan por ahí en otra parte. Luego, lo pinta bien, la conglésia. ¿Es arquitectura de ese libro? No. Bueno, sí, pero la calculo científicamente. Antes hubo otro monje, un obispo anglicano que usó la genealogía bíblica para poder estimar la edad de la Tierra, del universo, del mundo, incluso hasta con día, hora y minutos. y luego lo vamos a tratar lo vamos a tratar en minutos. No, fue Alfred Russell Wallace, esposés. Alfred Russell Wallace, trabajando independientemente en el sureste de Asia, llega a las mismas conclusiones que Darwin, entre ingleses te veas, que Darwin, que Charles Darwin. Y lo interesante es, sí mencionan las fechas del viaje de Darwin y en particular de la época del año en el que visita las cifras Galapagos, creo que sí lo mencionan. No recuerdo si en esos 10 minutos que vieron. Por ahí viene. El viaje lo realiza en la década de 1930, creo que en 1933 sale y el viaje dura 6 años. Y dicen que la investigación biológica es rápida. A lo mejor el viaje siempre lo hubiera echado. Pero no sé si el trabajo de Menem no. Eso sí se va. Entonces, Darwin y Wallace llegan a una conclusión. A dos observaciones y una conclusión. Los organismos varían me refiero a la reproducción o durante como consecuencia de la reproducción. y las variaciones son seleccionadas. originando nuevas especies. Como vemos, es un poco más largo de lo enunciado aún tratando de sintetizarlo. cuántas páginas tiene sobre el origen de las especies por medio de la selección natural y no me acuerdo que más. Es un titulote a diferencia del trabajo de Newton. Filosofía natural es principio de matemática. Cuatro palabras. Los organismos varían, se presenta variación durante la reproducción. ¿Tienen hermanos? ¿Hermanos o hermanas? ¿Son todos iguales? Y no me refiero al género o sexo que algunos son hombres que son mujeres. Si son mujeres, no todas son iguales y son hombres que todos son iguales. Y aunque hermanos y hermanas se parecen, no son iguales a un embajado. Hay diferencias. Entonces, esa es evidencia de la variabilidad durante la reproducción. ¿Bien? Por cierto, es algo que ¿por qué varían? ¿Cómo varían? ¿De qué depende que varíen? Ni dar que iguales jamás lo pudieron averiguar. ¿Y estás hablando ya de este rey? Los trabajos dependen, como se menciona en el material que vieron, fueron presentados, fueron escritos, primero fueron presentados de manera oral y luego se publicaron por escrito en un pequeño reporte en esos años, 1865 y adelante, de forma local en el centro de Europa, en lo que ahora es la República Checa. Y no trascendieron más allá. Quizá porque no había internet. no, simplemente no había la facilidad de distribución de publicaciones que hubo años y décadas después. Entonces, no se difundió ese conocimiento ni siquiera ampliamente en Europa. No solo el día que lo presentó en ese simposio nadie lo entendió y por lo tanto nadie habló de ello, sino que finalmente sus trabajos no trascendieron más allá en ese momento. Fue a finales del siglo XIX cuando otros ya biólogos trabajando trabajando en la variabilidad de los organismos durante la revolución llegaron a las más conclusiones e investigando qué se sabía al respecto redescubrieron redescubrieron las observaciones de Mendel y descubrieron que Mendel las había hecho décadas antes. Entonces, tuvieron a bien y afortunadamente y profesionalmente que reconocer que ellos no fueron los descubridores de los genes sino que fue en 1865 un monje agustino llamado Gregor Mendel y por eso se conoce a esos principios fundamentales básicos de la genética o de la herencia como la genética material la genética por Mendel que también se ha ido enriqueciendo modificando modificando pero nadie ha refutado los hallazgos de Mendel simplemente en ese documental repitió un experimento reprodujo un experimento y salió igual Darwin y Iguanas observan la variabilidad que se debe a los genes por eso es que estructuralmente conceptualmente tendríamos que comenzar como en el primer parántico para la teoría celular cualquier cosa que se llame ser vivo debe estar formado por ser bueno y cómo funciona cómo cuando cómo funciona cómo transmite su información a los futuros seres vivos por medio de genes pero estos genes por la forma en la que se combinan y por lo que les puede pasar a ellos mismos y eso sería un paradigma posterior y secundario no porque sea menos importante sino porque como proceso ya es en lo fino cómo funcionan los genes eso se descubrió en el siglo XX de hecho hasta el siglo si bien Mendel define al gene como un ente de importancia biológica pero no saben cómo está hecho para él es un concepto matemático de hecho a finales del siglo XIX que ya se redescubren los principios de la herencia los genes lo que no se sabe es de qué están hechos hay dos hipótesis están formados por proteínas una hipótesis segunda hipótesis o la otra hipótesis están formados por ácidos nucleicos los cuales en tiempos de Mendel y de Darwin no se conocían ni las proteínas ni los ácidos nucleicos esas están las primeras las proteínas están a lo largo del siglo XIX están en proceso de descubrimiento y poquito después los ácidos nucleicos pero es hasta la década de 1930 cuando otra vez británicos otra vez los ingleses tres investigadores británicos descubren que los genes están formados con proteínas eso complementando un poquito la teoría genética y yendo a la base de la variación biológica pero ni Darwin ni Wallace entendieron de qué estaban niños cómo funcionaba esa variabilidad la única ocasión es bueno se reproducen y son diferentes los hijos y los nietos son más diferentes de toda la vida la idea brillante de Darwin fue bueno y qué con eso es ahí donde el viaje y la oportunidad de conocer lugares separados geográficamente le permitieron llegar a qué conclusión ¿cuál fue la conclusión? que si varían y se separan con el tiempo serán tan diferentes que sean especies biológicas distintas parecian organismos no relacionados son diferentes pero tienen un origen común en los organismos que fueron variando el pasado es curioso pero ahorita es que la teoría de por parte de los expertos y los profesionales la teoría celular tardó unos 200 100 años al menos en desarrollarse la teoría mendiriana fue cosa del tiempo que tardó en trabajar al menos aunque no podríamos llamarla todavía teoría porque tendría que haber sido aceptada por consenso y eso ocurrió por circunstancias históricas 50 años después pero fue porque su trabajo no fue tomado en cuenta en el momento fue todo lo contrario con el trabajo de Darwin Igualas en particular con la publicación del volumen amplio en 1859 el cual causó una revolución cultural sobre todo en Europa ¿por qué? por ideas digamos ideas en particular Darwin Igual haciendo británicos formaban parte de una comunidad de una sociedad que de hecho es una teocracia el Reino Unido es una teocracia es una monarquía teocrática con todo el Parlamento pero sí es una monarquía teocrática ¿por qué? el monarca quien rige al Reino Unido es el líder de la Iglesia anglicana una religión ¿bien? bueno entonces circunstancial y esta explicación de que los organismos cambian en el tiempo mirando origen en diferentes tiempos a diferentes especies de organismos contraviene algunas ideas que regían y eran que se consideraban como verdades en ese momento ¿bien? pero formalmente llega a la explicación final de que los seres están formados por células se reproducen y la información para la reproducción está en forma de genes pero los genes de alguna manera varían y dan lugar a toda la riqueza de organismos que hay al menos en este planeta ¿bien? eh bueno y eso ya tenemos tres palomitas aquí una dos y tres y ese es el marco conceptual para cualquier explicación de la vida en la tierra y quizá más allá ¿bien? una vez que sabemos ¿cómo son los organismos? ¿cómo son los servicios que podemos hacer? ¿eh? seguimos tratando de entendernos mejor todavía con mayor detalle con mayor detalle y que con eso ¿eh? ¿eh? sigue siendo parte de la comprensión de cómo son tratar de manipular tratar de usarlos incluso si los manipular un poco más mejor algo que no se menciona en este documental es pero si uno lee la obra de Darwin uno puede encontrar que otro dato importante de otra evidencia que encuentra Darwin que le permite llegar a esta conclusión no es solamente que la ah bueno aquí está varían las variaciones son seleccionadas ¿de qué manera? luego discutimos este término de adaptación son seleccionadas las variaciones las variantes diferentes organismos del mismo borrego hay borregos grises blancos negros yo puedo si soy este ganadero de la de la actividad este ovina borregos y yo quiero hacer abrigos para el invierno los abrigos para el invierno la moda en invierno es oscura ¿qué necesito? borregos negros los borregos blancos serían para la moda primavera-verano pues sí y no hay colores pastel no sé ah bueno ese es donde vamos a llegar ¿qué es la ingeniería? más o menos un evidente maestro de la UNAM ya fallecido de la facultad de la facultad de ingeniería el maestro Marco Aurelio Torres se llamaba ya no se llama el maestro Marco Aurelio Torres el ingeniero Marco Aurelio Torres decía que la ingeniería es el arte de manipular a la naturaleza lo puedo hacer de dos maneras empíricamente toma y hazlo ¿cómo? no sé hazlo a través de la experiencia eso es Empiria o con base en conocimiento previo con base en teorías que explican cómo es lo que quieres manipular si yo quiero manipular un cerro para hacer pasar a través de un camino una carretera una autopista pues tengo que saber ¿puedo hacer las cosas? ¿puedo llegar y tratar de agujerar el cerro para pasar por el medio de una carretera pero puede suceder que el cerro se me venga encima o puedo estudiar la mecánica de suelos la mineralogía del cerro etcétera tal vez hasta los patrones climáticos del lugar donde está el cerro porque si hay muchos va a haber tal vez deslaves deslaves los patrones climáticos los fenómenos meteorológicos más comunes porque vamos soplar viento pues ahí se va a formar un efecto venturi entonces cuando llega un auto se ve acelerado porque le empuja el viento ¿se han sentido que de repente cuando van en un vehículo o el vehículo va más rápido o incluso a ver se va de lado que se empieza a soplar el viento a través de la carretera tienen hasta que torcer la dirección contra el viento para que seguire en el camino sino el viento lo saca de la carretera entonces los ingenieros civiles que construyen carreteras tienen que estudiar también el comportamiento de fenómenos meteorológicos no solamente la como le echo el asfalto es decir lo hago con base en conocimiento con base en ciencia si ya sé que es un organismo y como es que puedo hacer manipularlo ¿qué es lo que estoy haciendo? ingeniería ¿puedo o no puedo? si puedo más adelante nos preguntaremos ¿debo o no debo? y si puedo y si lo voy a hacer como lo hago ah pues dice la teoría genética que tienes no me refiero a la parte técnica me refiero a otras consideraciones que deben tomar preguntas dudas aportaciones ideas ¿esto ya se lo sabían? yo tampoco no son algunas de hecho ya ustedes habían estudiado biólogo habían estudiado antes evolución habían estudiado antes en ética habían estudiado antes biología sembrada por ejemplo pero lo estamos viendo desde otro punto de vista no solamente la historia que es importante ¿de dónde salió? ¿a quién se le ocurrió lo que vi en el curso de biología se llama biología celular luego se llamaba bioquímica ahora se llama biología celular uno y dos y esas las intentamos nosotros eran cuatro cursos de los cuatro cursos hicimos dos pero integrados porque uno estudiaba biología celular y no te acordabas que adentro de la metoconda funciona el ciclo de Krebs ¿verdad? y te aprendías y memorizabas el ciclo de Krebs pero no sabes ni qué caramba ¿qué es lo que te sucede? ¿quién sabe en el baño de alguien antioquero entonces fue por eso que cuando reformamos los planes estudios de salvación lo que hicimos fue tratar de integrar conocimientos que fueran un poco menos confusos como más entendibles fenomenológica y topológicamente ¿dónde es? ¿cómo funciona y dónde sucede? es un enfoque más o menos de ese estilo no quedan repitiendo la teoría genética no es relevante los géneros no, no se trata de entender más allá el cómo hasta el cómo es humanamente fenomenal ¿cómo se llega a nuevos conocimientos? ¿cómo sabemos finalmente ya cerrando el día de hoy y el contexto específico de nuestro curso de pensamiento crítico ¿cómo sabemos que esto es cierto? ¿cómo llegaron ellos a concluir que lo que están encontrando es cierto que es verídico que no son falacias con base en las evidencias e incluso a veces nos topamos con que hay en el cielo algunos mitos históricos algunos mitos sobre cómo lo hicieron cómo lo estudiaron en cuanto a Darwin dicen todo el mundo y los libros de texto dice no, si Darwin se dio cuenta cuando estudió los pinzones de las Galápagos pues ya lo vieron los colectores son todos gorriones van todos a la misma caca pum los gorriones cuando en México conocemos como gorriones son pinzones hay diversas especies de pinzones en México cómo se originaron cuando se formaron y no todos tienen la misma dieta es eso la selección se da de manera natural por cuál es el recurso que tienes a la mano para poder sobrevivir y puedes acceder a él si no puedes acceder a él con la pena te vas a morir eres seleccionado para pasar al registro fósil si bien te va si no ni siquiera nos enteramos que se hiciste si no dejaste una huella fósil y Darwin tomó el ejemplo de lo que hacían los granjeros en las latas en Gran Bretaña cómo seleccionaban a los goregos sin entender lo que eran los genes pero él sabía que variaban y de la variación seleccionaban artificialmente los que mejor les convenían él a la conclusión de la que llegó igual las dos ciudades fue es la naturaleza la que selecciona las variaciones que operan bien en un entorno en otras palabras la teoría evolutiva que no es la primera que se plantea la teoría evolutiva previa vigente por lo naturalista en tiempos de Darwin y de su abuelo porque fue uno de los proponentes era Bruce Darwin es la teoría de evolución por adaptación la de Lamarck Jean-Baptiste Lamarck en Francia Erasmus Darwin en el Reino Unido ambos eran evolucionistas pero ellos suponían que los organismos cambiaban para adaptarse al entorno no hubo evidencia de la fecha no hay evidencia de que eso funciona las evidencias que es en lo que se sustentan estas teorías y la biología moderna son que el ambiente selecciona las mutaciones que funcionan por eso hoy en día no podemos entender a la biología si no entendemos a la teoría evolutiva y a la teoría genética porque la teoría evolutiva depende de la teoría genética están los genes estos varían y esos son seleccionados por el entorno esas variaciones son naturales o las podemos ser artificiales podemos manipular vamos a trabajar este tema en la próxima sesión de hoy al día de mañana les voy a publicar de una vez los materiales para que los vayan viendo de freguencia pregiva que nos leamos en clase en el otro edificio por hoy terminamos si tienen dudas que les surjan al rato ahorita se van como los que juegan a ver a ver no entendimos nada planteen en el grupo de facebook por favor por ejemplo